Hola mis amigos, gracias a Dios, gracias a Dios, que gloria, que placer, que felicidad tener el privilegio, el privilegio de pasar para otros aquello que Dios nos ha dado, nos ha concedido, gratuitamente, porque nosotros recibimos gratis, gratidamos. Lo que el Señor nos entregó es lo que nosotros también buscamos entregar para aquellos que son humildes de espíritu, humildes porque los que no son humildes obviamente no quieren, pero los humildes quieren. Entonces usted que es humilde de espíritu, tenga el Espíritu Santo para guiar sus pensamientos, su corazón, su vida, para que usted sea bienaventurada, bienaventurado en todo lo que haga. Porque esta es la voluntad de Dios para su vida, para nuestras vidas. Él es Padre, Dios es Padre, Dios es Padre. Y como tal, Él quiere lo mejor para sus hijos, claro, claro, los hijos a su vez tienen que darle oídos a la voz del Padre para que sean bienaventurados. Si no le diesen oídos, el Padre no puede hacer nada por ellos, nada, porque es un derecho de todos aceptar o rechazar la palabra de Dios. Usted tiene la autoridad, el poder sobre su vida. Usted puede ser la persona más pobre de este mundo. Puede ser la persona más infeliz de la faz de la tierra. No importa. Si usted le da oídos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, usted será feliz. Usted será la persona más feliz de la faz de la tierra. De más infeliz a más feliz de la faz de la tierra. La riqueza que Dios proporciona para sus hijos es inigualable, es inestimable. Es tan grande, tan grande, que los intelectuales, los sabios de este mundo no consiguen entender, ni percibir, ni comprender nada, cero. Porque no tienen oídos para oír aquello que Dios tiene para darles. Pero a los humildes de espíritu, Jesús dice, el primer discurso de Jesús, la primera enseñanza de Jesús, del ministerio de Jesús, comenzó así. Cuando Él subió al monte, Él subió al monte de las bienaventuranzas y dijo, Bienaventurados, bienaventurados, quiere decir, felices los humildes de espíritu. No es humilde de condición financiera, es humilde de espíritu, de espíritu, humilde en espíritu. Bienaventurados, bienaventurados, los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es el reino de este mundo. No son las conquistas materiales, pero el reino de los cielos. Entonces, que usted sea una de estas personas en el nombre del Señor Jesús. Ahora, preste atención ahora, que yo ayer estaba participando de un documental muy bueno, muy interesante. Además, hago, y hay comentarios, que nosotros nos quedamos así, ¿sabe? Nosotros nos quedamos pensando mil veces el tamaño del esfuerzo, el tamaño de la inversión, de la inversión que las personas hacen en este mundo para conquistar la gloria de Él, de este mundo. Entonces, ayer yo estaba participando y mirando a las personas que dejan todo, dejan todo, abren manos, sueltan, sueltan hasta el casamiento, sueltan hasta las conquistas materiales, sueltan, dejan, abandonan estudios, todo lo que el mundo le ofrece para ellas, para que ellas conquisten una medalla, la medalla de la mayor del mundo, de la persona más eficiente, la persona que consiguió el primer lugar, el top, el top de la tierra, el top del mundo. Entonces, son aquellas personas que hacen de las tripas, hacen de las tripas corazón para conquistar una medalla, una medalla que les va a hacer quedar encima de la tele, de la gloria de este mundo, pero por un poco de tiempo, hasta que alguien conquiste aquel lugar que era de usted. Antes era la primera en la faz de la tierra para toda la humanidad. Y estaba pensando, caramba, cómo las personas invierten toda su vida, toda su inteligencia, toda su fuerza, toda su capacidad, toda su mente, todo, 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 no deja nada, no deja absolutamente nada, pero coloca todo en la conquista de ser un día reverenciado por el mundo, fulana, fulano, conquistó el podio, conquistó el primer lugar. Ahí yo me quedé pensando que, infelizmente, esto no sucede normalmente entre las personas, porque Jesús, Él dice lo siguiente, mire, importante, Él dice, cualquiera de vosotros, Jesús dice, no soy yo, es Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo cuanto tiene, no puede ser mi discípulo. Usted sabe que en matemática nosotros entendemos lo siguiente, en la matemática es así, cuando se habla de todo, no hay excepción, no deja nada de lado, resto, no, no sobra nada, es todo, porque todo es todo, palo, palo, piedra a piedra, o es o no es. Jesús dice, cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotros, no importa si es feo, bonito, flaco, gordo, blanco, negro, si es estudioso, si no es estudioso, si tiene capacidad, si no tiene capacidad, si era pobre, era rico, rica, no importa quién sea la persona, desde que, desde que la persona, por más insignificante que sea en la faz de la tierra, por más pecadora en la faz de la tierra, digámoslo así, cualquiera quien sea que dice así, que renuncia, si no renuncia a lo que tiene, ¿qué tiene que renunciar? renunciar a su miseria, no tiene nada para renunciar, tiene que renunciar a su miseria, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo cuanto tiene, todo cuanto tiene, no puede ser mi discípulo, entonces, los que alcanzan el primer lugar en este mundo, los grandes conquistadores de este mundo, yo me acuerdo de mi época, Garrincha era el mejor jugador del mundo, nadie lo pasaba a él, era, era el mejor, a mí me gustaba Garrincha, caramba, yo era fan de Garrincha, usted no, no debe conocerlo, pero, él hacía la diferencia, él valía la mitad del equipo, pero, pobre, llegó a, a la cima, pero, después, después, perdió, perdió todo, hasta, era un muchacho bueno, humilde, bueno, pero perdió todo, y ya no se habla de él, quedó, su nombre quedó escrito en la historia del fútbol, pero, ¿quién es que tiene acceso? ¿cuántas personas? ¿cuántas personas van a estudiar la historia? O sea, la gloria de Garrincha fue por un tiempo y ya se terminó. La de Pelé, lo mismo, Pelé, caramba, un gran jugador, el mayor del mundo, fue, el que hizo mil goles, Pelé, fue Pelé, muy bueno, pero, ya pasó, los, artistas, que hicieron suceso en el pasado, las mujeres más lindas, yo me acuerdo, en mi época, de Marta Rocha, la mujer Miss Brasil, caramba, ¿dónde está Marta Rocha? todos los grandes, los grandes, del porte, del arte, de la ciencia, premio Nobel, de esto, de aquello, ¿dónde están esos hombres? ¿dónde están esas personas? la gloria de ellos pasó, se acabó, pero, ¡qué maravilla! Pero, la gloria, la gloria, que Dios confía, a sus discípulos, no es para este mundo, no es para esta vida mezquina, para este mundo cruel, que nosotros vivimos, pero, es por toda la eternidad, Él dice, cualquiera, Él dice, cualquiera, 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 cualquiera de ustedes, de vosotros, hombre, mujer, joven, sea quien sea, cualquiera de vosotros, que no renuncia, a todo, cuanto tiene, no puede ser, mi discípulo, obispo, ¿cuál es, la garantía, que Dios me da, que Él me eligió, que soy discípulo de Él, que soy seguidor, usted sabe que discípulo, es aquel que sigue a su maestro, discípulo es ese, aquel que sigue a su maestro, todo lo que su maestro le mande, Él hará, todo lo que su maestro, sea de bueno, Él es, ese es el discípulo, discípulo de Jesús, es aquel que carga, la imagen del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, el discípulo, de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, es aquel, que carga, el perfume de Jesús, por donde quiera que vaya, el discípulo del Señor Jesús, es aquel, que carga, dentro de sí, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que tiene la mente, de nuestro Señor Jesucristo, que habla, como Jesús, hablaba, que actúa, como Jesús actuaba, que hace, lo que Jesús haría, si estuviese, en su piel, ese, es el discípulo del Señor Jesús, pero, para ser, ese discípulo, perfecto, Él tiene, que renunciar, a todo, cuanto tiene, todo, 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 primero, el Maestro, primero, el Señor Jesús, que es, amar a Dios, sobre todas las cosas, de todo corazón, con toda la fuerza, con toda su alma, 100%, 100%, 100%, eso, es amar a Dios, es, renunciar, al, padre, a la madre, a la familia, a la condición, social, todo, dinero, gloria, de este mundo, todo, renunciar, a todo, para ser, apenas, un discípulo, aleluya, mi amiga, y mi amigo, ¿cuál es la garantía, que yo, tengo, que soy, un discípulo, de nuestro Señor Jesucristo, la garantía, la garantía, el gozo, de mi alma, permanente, de mi salvación, salvación, yo, no tengo, la menor duda, de mi salvación, yo no tengo, ni la menor duda, cero, absolutamente, cero, y es eso, lo que, yo intento, pasarles, a las personas, darle a las personas, lo que Dios me ha dado, es esto, lo que nosotros, buscamos hacer, yo sé, que muchos, por ignorancia, completa, ignorancia espiritual, no entienden, y piensan, que, nosotros, estamos para buscar, la gloria de este mundo, o el dinero, o la posición social, no, nunca, jamás, en ningún momento, nunca, y, mi testimonio, está, conmigo, y con firma, dentro de mí, desde el día, en cual, nosotros, abrazamos la fe, y yo le dije a mi Señor, Padre mío, ayúdame, enséñame, a darle a ellos, a darle a las otras personas, lo que tú me acabas de dar, yo quiero esto, esa, es mi gloria, mi gloria, es esta, de, llevar a las personas, lo que Dios, me ha dado, y es ahí, que surgió la iglesia universal, por todo el mundo, la gloria, es, del Señor, que está dentro de mí, gracias a Dios, entonces, esta convicción personal, esta certeza, absoluta, me hace, tan feliz, tan feliz, nada, este mundo brilla para mí, nada, 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 nada tiene valor en este mundo, a no ser, mi salvación, y la salvación, de aquellos que están con nosotros, entonces, cuando nosotros, renunciamos a nuestra propia vida, que es el bautismo en las aguas, el bautismo en las aguas, es esto, usted, renuncia a su vida, abre mano de su vida, abre mano de su voluntad, de sus deseos, sus sueños, sus proyectos personales, y coloca todo en el altar, eso, hará de usted, un discípulo de nuestro Señor Jesús, y, vale la pena, hablar, repetir, es una cosa que, me sucedió, yo no era convertido, no era convertido, yo, oía la palabra de Dios, aceptaba, a Jesús, como mi salvador, pero, yo no le había entregado, mi vida a Él, entonces, yo tenía mis planes, estaba estudiando, estaba preparándome, para realizar, y entrar en una carrera, en la facultad, entonces, pensando, pensando, en conquistar, una vida, casarme, construir, mi hogar, en fin, vivir, una vida, estable, en fin, todo, todo eso que el mundo piensa, ahí, el Espíritu Santo, me habló con claridad, con claridad, así como usted, está oyendo con claridad, del Espíritu Santo, me habló claramente, de qué sirve, que usted gane, todo el mundo, y pierda su alma, cuando Él habló eso, yo entendí, el proyecto de Él, entendí perfectamente, qué era lo que Él, me estaba diciendo, Él me decía, esto, cualquiera, de vosotros, que no renuncia, a todo cuanto tiene, no puede ser, mi discípulo, en aquel momento, yo le dije, sí señor, eme aquí, y desde entonces, amiga, amigo, esta felicidad, esta gloria, majestad, del Espíritu Santo, en nosotros, es, lo que nosotros buscamos, llevarle a usted, a las personas, entonces, diariamente, nosotros estamos aquí, y no nos cansamos, de hablar, 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 anunciar, aquello, que Jesús, quiere hacer, en su vida, Él lo escogió a usted, solo por el hecho, que usted participe, en esta live, diariamente, eso muestra, que usted está interesado, entonces, por usted, que estamos aquí, mire, preste atención, Jesús, quiere ser, su maestro, su señor, pero, para eso, para usted ser, discípulo de Él, para usted, seguir sus pasos, usted, tiene que, abrir manos, soltar, su vida, su voluntad, su alma, usted, tiene que colocar, todo, a los pies de Él, ahí sí, es que el Espíritu Santo, va a venir sobre usted, y va a ser de usted, una nueva criatura, gracias a Dios, usted, tiene certeza, de su salvación, mire la pregunta, usted, tiene, certeza, para dónde va su alma, dónde va, si muere hoy, uno no sabe, lo que va a suceder, de acá un minuto, no es, pero, quien tiene certeza, de su salvación, está alegre, cuanto, más, se aproxima, al día, de la partida, más me alegro, más me quedo, más feliz me quedo, estoy loco, por soltar, toda esta porquería, de mundo, usted no cree, bueno, no importa, si usted cree o no cree, paciencia, lo que importa, es que soy yo, lo que importa, es lo que Dios, piensa de mí, lo que interesa, es, lo que yo asumí, dentro de mí, el resto, la opinión ajena, poco me interesa, Dios, les bendiga a todos, y hasta mañana, en nombre del Señor Jesús, pero, haberle ayudado, amén.